Juba Air Juba Air Juba Air Juba Air Y si tú me tiras, vamos a nadar del fondo. Si por mí te lo pongo, septiembre, agosto, a mil cinco jóvenes, lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré, se nota cuando me va. Ahí donde no he llegado, sabe que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y que nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide.